Lo más que envía el pelotudo es el Gaspar que me hizo que se me fuera la voz Está triste Hugo, gente, está triste Estoy muy triste, loco, porque... Hay gente que está triste, hay gente que está sin palabras, por ejemplo, Lautaro, ¿qué tenés para decirnos? ¿Qué me acabo de parar de decir? ¡100 pesos! Miren, miren eso... No puedo hablar... No puedo hablar, chabón, juro ¡Lossi! Estas mamitas, boludo, que no pueden gritar... ¡Qué barba, loco! Se nos fue la voz por el pelotudo aquel, se nos boten ¿Purino tenés a vos con el gallo Claudio, hermano? No, no se lo busco, no se lo busco Voy a comprar, voy a comprar, voy a comprar ¡Vamos, vamos!